Hola, tienes que ponerte más sexy, con las tetas hacia arriba, la cara hacia arriba, dominante, no quiero un pelo ni una mirada, así, así muy bien, muy bien, dando la vuelta, tetas arriba, hasta las tetas, arriba, come mi cuello, arriba, arriba, mira arriba, mira al cielo, mira Dios, Dios es tu amigo, así muy bien, esto es la portada de Lola de mañana. Esto va al Bershka, eh. El Bershka, esto va a todas las tiendas con glamour, y un pelo ni una mirada, así, pero qué postura tan estúpida, has de ser puta, saca la puta que llevas dentro, saca la. ¿Tú quieres comores sexuales? Se acaba una tontería, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!